Heineken Chile quería conectarse con el público de una manera diferente. Para lograrlo, combinamos streets y urbanismo, y creamos Heineken Bike, una acción única que recorrió Santiago en bicicleta y en Twitter. Para ello, sumamos premios exclusivos, 12 bicicletas Heineken, 6 paseos por lugares increíbles, 6 embajadores de la marca que pedalearon junto a nosotros por las calles de Chile con las Heineken Bikes. Recorrimos lugares sorprendentes. Los participantes debían adivinar por dónde estaban las bicis con el hashtag Heineken Bike en tiempo real. Una landing cubría los paseos desbloqueándose con cada tweet, además mostraba a los usuarios todos los tweets en tiempo real. Miles de personas participaron simultáneamente. Los resultados fueron increíbles. Fuimos trending topic en los tres recorridos. Miles de impresiones llenas de contenidos originales. De seguidores que participaron activamente, conectando la marca con la gente y su ciudad, y al perfil con miles de nuevos followers. La acción llamó tanto la atención que fue cubierta por varios medios locales. Sabían que Heineken Bike hace un par de días fue trending topic en Twitter. Al finalizar, entregamos las bicicletas a los ganadores. Podemos decir, misión cumplida. Heineken Open Your Wall Saludos podrías ser una prohibición. Salud. Gracias.